Este domingo 27 de marzo en la mañana se llevó a cabo por las principales calles de la ciudad una procesión con motivo del cierre de la semana mayor y una bocaristía en la catedral en San Isidro de El General. El cura párroco Luis Picado dijo que esta celebración demuestra la alegría cuando Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del cielo. En este día en que nosotros vivimos, celebramos y resucitamos también con Cristo, se nos regala la palabra que nos hace reaccionar, que nos hace despertar, que nos hace creer que la vida existe, que nos hace creer en un Cristo vivo y que hoy más que nunca nos da esa alegría de la fe en quien creemos. Aprovechó para hacer un llamado a la población para que vea más allá de sus problemas económicos. Además les pidió que no tengan miedo a decir y expresar el amor hacia Dios. No tengan miedo a decir que eres un cristiano católico, no tengan miedo a decir que tú vienes a la visa, no tengan miedo a decir que usted se confiesa, no tengan miedo a decir que usted cree en los sacramentos que lo vive, no tengan miedo a decirle no a la prostitución, no tengan miedo a decirle no a esa mentalidad pagana que se quiere meter hoy día en la iglesia. No tengamos miedo a ser auténticos como Cristo. Asimismo sentirse alegres. Llévalo con alegría, no tengan miedo a defender la fe que tú tienes ante las mentalidades adversas, ante los pensamientos paganos que hoy día sobran por todos lados y que a nosotros nos da miedo y mejor me quedo callado para no hacer problemas. Nada hermanos, nada hermanos, porque Cristo va delante de nosotros y dice Él que Él pondrá nuestras palabras, las que necesitemos para anunciar y para denunciar. Hijitos, hijitas, la iglesia sigue viva. El domingo de resurrección o de Pascua, la fiesta más importante para los católicos, ya que con la resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido a la religión. En la misa dominical se recuerda de una manera especial esta alegría. Se enciende el ciro pascual que representa la luz de Cristo resucitado y que permanece prendido hasta el día de la ascensión, cuando Jesús sube al cielo. ¡Gracias! ¡Gracias!